¿Qué es el apartado de la Fundación Puente Vincular? Lo que vimos es el cómo se incluye a estas personas en el censo. Nosotros nos pusimos en contacto como fundación con la gente del INDEC de acá de Mendoza para ponernos a disposición para poder hacer el censo en conjunto tanto con el gobierno y las organizaciones sociales que trabajamos con personas en situación de calle. Bueno, no se tuvieron en cuenta muchas cosas y bueno, terminó dando, digamos, 21 personas en situación de calle acá en Mendoza, una cifra muy alejada a la realidad. Estamos hablando de 300 y 400 personas aproximadamente que hay hoy por hoy en la ciudad de Mendoza, por lo que bueno, la cifra está muy alejada. Los puntos que estamos totalmente en desacuerdo a la hora de poder hacer este censo y que arrojen un número cercano a la realidad, entendemos que una problemática difícil de abordar y demás, por lo que bueno, las primeras veces que se puede llegar a censar no va a ser tan exacto, pero por lo menos sí acercarnos un poco más a la realidad, es que entendemos por personas en situación de calle. Creo que ese es el primer punto, digamos, de partida. Y bueno, ahí nos tenemos que ir a la ley de personas en situación de calle, que es la 27654, si no me equivoco, que se aprobó en el 2021, después de mucho esfuerzo y de trabajo de las diferentes organizaciones sociales de todo el país, que trabajamos en esta temática. Y bueno, ahí habla que la persona en situación de calle no es algo meramente habitacional, que sí tiene que ver, digamos, lo habitacional, pero hay muchas otras cosas, muchos otros factores de abordaje integral, si se quiere, que abarca a las personas que no solo duermen, sino que también pernoctan en la calle, que hacen de su vida a la calle, entonces no es solamente a la persona que encontramos durmiendo, específicamente al aire libre, en el interperio. Entonces esto ya hace que deje a muchas personas en situación de calle por fuera del censo. El otro punto importante me parece que es que solamente se censó en un solo día, durante un periodo de 6 horas, un tiempo muy acotado para poder llegar a las personas, o a la mayoría de las personas en situación de calle, tengamos en cuenta que la mayoría de estas personas tienen estrategias de vida en calle, por lo que se van moviendo, no están en un lugar fijo todos los días como estamos nosotros, ese domingo en nuestra casa esperando a que nos vengan a censar, acá, digamos, esta población se va moviendo, porque también hay situaciones laborales, de trabajo, o de changas, como se le dice vulgarmente, que hacen que no esté siempre en el mismo lugar. Entonces por ahí un solo día, 6 horas, es muy difícil, digamos, que puedas llegar a contactar a todas estas personas, por lo que nosotros como fundación habíamos propuesto por lo menos dos veces en la semana poder salir en diferentes horarios para poder captar a la mayor cantidad de personas. Y lo otro, obviamente, es que durante el horario donde se hace el censo, donde se hizo el censo, la mayoría de las personas, no voy a decir la totalidad, pero gran parte de las personas están en una institución, ya sea un refugio, para poder estar esa noche ahí, o en comedores que dan de comer en la noche. Estamos hablando que más de 200 personas están en estas instituciones, tanto en refugio como recibiendo, digamos, una vianda de comida en algún comedor. Por lo que ahí ya estamos hablando de más de la mitad de la población que ya no se encontraba, digamos, en la calle, sino en estas instituciones, que no se fue a censar, digamos. Entonces ahí ya hay un número bastante alejado. Si bien es verdad que desde el INDEC dijeron que después iban a cruzar los datos con los albergues, no estamos hablando con las otras instituciones, solamente de albergues, pero igual, hoy acá en Mendoza los albergues que hay, ya sea el albergue del Camino, que queda en pleno centro, con algunos otros albergues de remar que hacen de auxilio por ahí a ciertas personas, estamos hablando que no llegan ni a 100 personas, digamos, en situación de calle. Por lo que por más que cuando se cruce esa información, también vamos a estar por debajo de la mitad de la cantidad de personas en situación de calle que hay hoy por hoy en la ciudad de Mendoza. Repito, celebramos, digamos, de que esté incluido en el censo a las personas en situación de calle, pero la realidad es que para que luego ese censo se transmita, digamos, en políticas públicas, es necesario que el número sea lo más cercano a la realidad posible, porque si hay 21 personas en situación de calle, o eso es lo que se transmite y la realidad es que el presupuesto destinado, las políticas públicas destinadas para esa problemática va a ser muy poca, cuando en realidad es mucho más grave la situación y mucho más complejo. En el 2021 cuando se aprueba la ley de personas en situación de calle, si bien se aprueba, pero no está reglamentada hoy por hoy en la provincia y tengo entendido que en varias provincias lo mismo. Entonces yo creo que eso, un censo que arroje un número cercano a la realidad y yo creo que va a generar por lo menos un poco más de presión para que esa ley justamente se termine de reglamentar en las provincias, que se baje presupuesto para que se pueda reglamentar esa ley. Hoy por hoy, hasta que esa ley no se ponga en funcionamiento, que es una ley que como fundación adherimos, si bien creemos que faltan algunas cosas, pero la adherimos, nos parece muy acertada porque, digamos, como que toma la problemática de una manera mucho más integral, entonces, y no tan como decía recién algo meramente habitacional, digamos, casa sí, casa no, y se soluciona, digamos, el problema. Entonces creemos que hasta que no se ponga, digamos, en reglamento esa ley, hoy por hoy no hay ninguna política pública clara por parte del gobierno en Mendoza. Lo único que hay son albergues donde no alcanza para la cantidad de personas que hay en situación de calle y que tampoco ese albergue da una solución un poco más estructural a la problemática. Simplemente es un lugar donde las personas pueden ir a dormir y nada más. De hecho, acá en Mendoza ni siquiera hay ni una secretaría ni un ministerio específicamente para personas en situación de calle. Es real de que ha aumentado la cantidad de personas en situación de calle, pero lo grave no es que haya aumentado, y no hablo de ahora, ¿no?, de estos últimos años, no post-pandemia, que obviamente después de la pandemia agravó mucho más, pero antes de la pandemia ya venía en crecida bastante rápida la cantidad de personas en situación de calle, y lo más grave es que no solo la cantidad, sino que la población, digamos, fue cambiando, ¿no? Ahora cada vez más jóvenes, más niños, más familias, muchas más mujeres en situación de calle. Antes solamente teníamos varones mayores de 40, 50 años, o entre cada crisis, digamos, todas las personas que por ahí están en los barrios de la periferia y demás, que no tienen esos lazos sociales para poder contener esa crisis que por ahí tenemos más las personas de clase media, y terminan, digamos, en la situación de calle, ¿no?, no pueden soportar por ahí esas crisis. ¡Gracias!